No sientas miedo mi amor Sangre en ebullición, tanta ansiedad retenida Este deseo rabioso, con bronca, con alegría De ser dueño de tu cuerpo y amarte toda la vida Porque te amo, te espero, y en esa prueba de amor Cuando tus pétalos caigan, no, no quiero que haya dolor Quiero lágrimas de gozo, sonriendo te quiero ver Cuando envuelta entre mis brazos, llena de amor y placer Abandones a la niña, ya convertida en mujer Sangre en ebullición, tanta ansiedad retenida Este deseo rabioso, con bronca, con alegría De ser dueño de tu cuerpo y amarte toda la vida Porque te amo, te espero, y en esa prueba de amor Cuando tus pétalos caigan, no, no quiero que haya dolor Quiero lágrimas de gozo, sonriendo te quiero ver Cuando envuelta entre mis brazos, llena de amor y placer Abandones a la niña, ya convertida en mujer Abandones a la niña, ya convertida en mujer